Busco el suelo de la habitación, los latidos del acordeón, lo difícil es decir adiós, suelo responder a las lágrimas con el papel. Olvidar es no saber perder, bebe y abre la ventana y ves, solo soledad. No tengo nada que decir que no hayas oído, las páginas que escribiré son vasos vacíos. No te llagras al amanecer, solíamos andar por delante, los años buenos ya se fueron y no sé si es la última vez. Hablo solo porque tú no estás, estaciones de servicio sin más, reconozco su mirada en un bar, solo soledad. Pasajeros de este vuelo sin motor, el sonido de mi voz contra tu voz, lindo por el amor sin alcohol, lindo por los dos. No tengo nada que decir que no hayas oído, las páginas que escribiré son vasos vacíos. Botellas raras al amanecer, solíamos andar por el acero, los años buenos ya se fueron y no sé. Lleva lloviendo un año y yo encerrado aquí, sigues jugando al mismo número por mí, vasos vacíos, enemigos de la cruda y cruel realidad. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos. Botellas raras al amanecer, solíamos andar por delante, los años buenos ya se fueron y no sé si es la última vez. Todavía me les ganamos de as� y no sé si cosas. Gracias por ver el video